Esta mañana han comenzado los trabajos de montaje de los palcos de carrera oficial en la Plaza del Socorro, una clara señal de que la Semana Santa ya está aquí. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de 101 Televisión Ronda y estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. El Conservatorio Profesional de Música Ramón Corrales va a iniciar una colaboración periódica con la Delegación de Cultura. Las chirigotas, las IA de puta y los que siempre se disfrazan han resultado ganadores del décimo concurso de carnaval alcalde Francisco Cruz Sánchez. El espectáculo Marta por Cádiz se pudo ver por primera vez en ronda este viernes de la mano de la cantante Marta Pérez y el pianista Curro Bautista en el Casino. Esta mañana han comenzado los trabajos de montaje de los palcos de carrera oficial en la Plaza del Socorro, una clara señal de que la Semana Santa ya está aquí, con la buena noticia de que han aumentado la demanda de abonos desde el último año, lo que ha llevado a plantearse desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda y del propio Ayuntamiento a ampliar la capacidad de las tribunas para el próximo año. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos aquí en la Plaza del Socorro empezando con los trabajos de la carrera oficial. Como cada año, desde el Ayuntamiento tenemos una apuesta muy decidida por seguir colaborando con la Semana Santa de Ronda. Creemos que es un hito fundamental y de crecimiento y de enriquecimiento y sobre todo un aspecto cultural súper importante en nuestra ciudad. Y bueno, desde el día de ayer ya se están comenzando con estas labores que año tras año desempeñan los servicios operativos del Ayuntamiento. Vamos a estar como unos 15 días montando esta estructura, que es parte simbólica de nuestra ciudad, que bueno, desde hace cinco años aproximadamente es una estructura nueva y que por lo tanto requiere de muchas horas por parte de los servicios operativos para su puesta a punto. Aquí intervienen tanto la Brigada de Obra como la Brigada de Electricidad porque precisamente este paso por la Iglesia del Socorro pues supone un punto importante para cada una de las hermandades de Semana Santa y necesita de unos servicios de iluminación pues diferentes a los que habitualmente tenemos. Así que bueno, que estamos contentos porque están los trabajos a buen ritmo. Hemos tenido que pasar, estaba previsto que comenzaran los trabajos antes, pero por las lluvias se ha tenido que aplazar a esta semana, pero los servicios operativos llevan un buen ritmo y prácticamente ya se puede ver un poco aquí a nuestra espalda pues cómo se está levantando esa tribuna de Semana Santa. Conservatorio Profesional de Música Ramón Corrales va a iniciar una colaboración periódica con la Delegación de Cultura por la cual se van a organizar diferentes conciertos de forma conjunta. De esta manera ya este viernes 15 a las 8 horas comenzará el primero de los recitales de esta programación con la actuación del pianista Leonel Morales. Es un artista reconocido de prestigio internacional como refleja que es invitado como profesor residente en conservatorios y universidades como de China, de América y Europa. Además es profesor en la Facultad de Música y Artes Escénicas Alfonso X el Sabio de Madrid. La Chirigota, las IA de puta, bajo la dirección de Cristina Lobato y Adrián Santos y la Chirigota, los que siempre se disfrazan de esquimacías, han resultado ganadores del décimo concurso del Carnaval Alcalde Francisco Cruz Sánchez que organiza la agrupación rondeña de Izquierda Unida desde el año 2014. Lo que venimos de aquí es pues a entregar los premios del concurso del Carnaval, del décimo concurso del Carnaval alcalde Francisco Cruz Sánchez, el primer alcalde comunista de la ciudad de Ronda en la época de la Segunda República. Es la décima edición de este concurso de Carnaval que llevamos haciendo desde la Asamblea Local de Izquierda Unida desde el año 2014. Solo paramos la convocatoria en el año 2021, en el 2020, a raíz de lo que fue el coronavirus. Queremos seguir apoyando desde Izquierda Unida el Carnaval, el Carnaval rondeño, que no se pierda y por eso realizamos este tipo de concursos. El alcalde, el homenaje a este alcalde, Francisco Cruz Sánchez, fue un alcalde, es como he dicho antes, pues el primer alcalde comunista de Ronda, apostaba mucho por la clase obrera y también era un gran enamorado de la arquitectura rondeña. Con el Carnaval, ¿qué queremos? Con estas letras, los premios han sido este año en dos modalidades distintas. Ha sido una, la modalidad relacionada con la justicia social, a la letra más reivindicativa con la justicia social. Y este año hemos querido hacer otra categoría de premios relacionada con la sanidad pública. Y bueno, pues las letras que han ganado este año los premios han sido las de la chirigota, la silla de puta y la chirigota de los que siempre se disfrazan. Y nada, pues agradecer, están aquí para hacerles entrega de ese premio. La letra que hemos hecho en el tema reivindicación social ha sido una letra escrita por las compañeras de la chirigota, la hemos hecho entre todas, pensando en nuestros primeros años, en cuando salimos por primera vez, que éramos niñas, pequeñas y encima mujeres. Y cuando fuimos creciendo, seguimos sintiendo, aunque ya no éramos niñas, ese rechazo de la gente hacia la mujer carnavalera. Y queríamos reivindicarnos y quedarnos más a gusto que unas castañuelas diciendo lo que sentimos en aquel momento y que ahora ya nos da igual. Lo que dice la letra es, nos lo bebemos en los bares, nos lo pasamos bien y lo que tú nos digas y lo que nos puedas criticar ya nos da igual porque sabemos lo que valemos. Y lo que queremos con esa letra es que todas las niñas y mujeres que nos escuchen entiendan lo mismo y que sepan que valen lo suficiente por muchas críticas que puedan venir detrás. La sanidad fue una conversación que tuve con una amiga mía que es enfermera, que bueno, yo al final también como dietista estoy bastante al tanto de lo que está pasando con la sanidad en Andalucía. Y vimos de justicia tener que reivindicarse también en ese punto y hablando con esta amiga mía, me contó la historia que había pasado durante toda su trayectoria profesional y además lo de los últimos meses con los de los contratos, con los quirófanos cerrados en Navidad y muchas otras cosas que no pude meter porque el tiempo se me iba, que iba a escribir un poco rientero. Pero sí que es cierto que vimos que era un tema bastante novedoso de muchísima actualidad y dijimos esto hay que contarlo. Y como ella también me lo contó, lo cuadré y ahí está y me alegro un montón que hayamos ganado. El ayuntamiento solventa en menos de una semana el 80% de las incidencias que los vecinos trasladan a la administración a través del uso de la aplicación Ronda Mano. Así se desgrana de la actividad realizada por la brigada de obras en el periodo de los últimos seis meses tras la estadística emitida por la delegación. La descarga de esta aplicación está disponible tanto para iOS como para Android y tras un simple registro gratuito aportando el correo electrónico. Ya se puede subir la imagen del desperfecto que se quiere que se solvente y una breve explicación del mismo. El espectáculo Marta por Cádiz se pudo ver por primera vez en Ronda este viernes en el casino de la mano de la cantante Marta Pérez y el pianista Curro Bautista. Esta propuesta musical es un tributo al Carnaval de Cádiz, concretamente a la figura de tres de los poetas más influyentes de la fiesta. Antonio Martínezales, Jesús Bienvenido y Juan Carlos Aragón. Allí los asistentes pudieron disfrutar de las coplas más conocidas de estos autores versionadas por diferentes estilos musicales como el jazz, la salsa o la copla. sin ti hoy sin permiso y a falta de paraíso ya, ya tengo mi religión. Con unos cuantos apóstoles más de lo mismo que yo he rendido se está al misterio que aquí se predica al cantar y siguiendo a la rosa del sur mis estrellas volar y guiándome a solas por la luz cegadora de San Sebastián, el eterno perfume de su bajamar y el azul y amarillo de la claridad. Desde un país imposible igual que un profeta, con este nuevo evangelio de música y letra, vengo buscando la meca de tu carnaval. jordando jordando hoy caminando con peregrinos llevo toda la vida siempre por el margen mis momosiánico llegan a una verdader3 por dirección es prohibida por el mundo caminando con peregrinos llevo toda la vida siempre por el margen mis momosiánico llegan a una verdader3 por dirección es Y con mi bastón y mi canción de amor de carnaval Tengo tanto cielo y tanta fe Que siento de cerca la eternidad Mi carnaval, mi carnaval, mi carnaval Hay bosques, virgenes y ángeles que no hay Que mi religión es tan rojada y tan real Que el hecho me cae, no pegue y no me cae Gracias a Jesús, su cartera Y una cartera lenta que no hace falta tu cura Se queda cuando el sol se va, de sentinela a la luna Y el único mandamiento es cantar por carnaval Y el único sacramento, tirarse desde el puerto Por el mundo yo voy caminando Como un peregrino llevo toda la vida Siempre por el margen y pisando los cerritos Llegando a la verdad por direcciones prohibidas Por el mundo yo voy caminando Como un peregrino llevo toda la vida Siempre por el margen y pisando los cerritos Llegando a la verdad por direcciones prohibidas La colegiata acogió este domingo La cuarta representación cuaresmal Yo creo en la alegría Una actuación basada en los textos del padre Ramón Cue Donde la alegría fue el eje central de esta actividad Representada por el grupo evangelizador de la parroquia Santa María la Mayor y del Espíritu Santo La cuarta representación cuaresmal 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 Hermanos, qué bueno que todos ustedes Reulir, adentro y con vosotros Formando sus pegas, como los dos amigas Y entre con vosotros Os acompañan Y os adentro y os adentro Como hice con mis amigos los apóstoles Aquellos días en que los sabéis Querrían faltar Y se sentían Y se sentían La cuarta representación cuaresmal Mi presencia lo se dejó, porque le regalé mi paz y mi dicha, y la promesa de estar con ellos y con todos vosotros, cada vez. También recuerdo a mis amigos de Marús, desengañados, tristes y desfondados, huyeron y dejaron para que se gane, para refugiarse en su finca, en busca de reposo y tranquilidad. Pero en el camino descubrieron la alegría. ¿Recordáis aquel mensaje? Me hice el encontradizo y le hice una pregunta. Tal vez nunca habré parado a pensar en ella, pero es probablemente una de las preguntas más bellas, si no la más bella de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué esta iglesia? ¡Qué maravilla! Mereció la pena, hacerse hombre, solo por poder formular la humanidad, ésta reina. ¿Por qué esta iglesia? Si yo soy la alegría. Si he venido a traerla con mi resurrección. Y esa, debe ser vuestra manera. Saber que vivo. Estoy vivo en cada uno de vuestros corazones. Siento vuestro dolor, vuestra renuncia y fatigas. Pero también reconozco la luz que hizo alucinado en cada uno de vuestros corazones. Adivinaos. Vivid la alegría. Porque he vencido al dolor, a la destrucción y a la falta. ¿Queréis una receta? ¿Queréis una receta? ¿Queréis una receta? Acercaos a mí. Dejadme entrar en vuestros corazones. No lo dejéis. Permididme que poco a poco os permiten un susurro. ¿Por qué? 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 Entendido, humanidad. ¿Por qué? Y como llevamos haciendo en los últimos días, ahora nos vamos a parar en la hermandad del huerto para conocer las últimas novedades y cómo están viviendo la Semana Santa del 2024. Y por ello hemos hablado con su hermano mayor, Paco Pérez, y el vicehermano mayor, Rafael Benítez. Hoy, pues, desde las 11 y hasta esta tarde, hasta las 8 de la tarde, pues, estaremos con nuestro señor Orlando en el huerto en Besapié. Y ya mañana, pues, comenzamos el triduo, miércoles, jueves y viernes, de 7 y media de la tarde. Estaremos allí en Santa Cecilia para ofrecer el triduo a nuestro señor Orlando en el huerto. Y el último día, pues, será el acto de función principal y haremos la imposición de la medalla a los nuevos hermanos. Bueno, este año estrenamos algunas novedades, otras que todavía no sabemos si van a llegar a tiempo, pero entre ellas, por ejemplo, este año en el paso de palio, a través de un grupo de hermanos, se han conseguido unas maniquetas nuevas para el palio y lo que es la crestería para los respiraderos. La Virgen va a estrenar un rostrillo, también donado por un hermano, va a estrenar un pañuelo, es que no me quiero dejar nada atrás. Un broche. Un broche. Bueno, este año también como novedad, el lunes santo, llevamos una banda nueva en el señor, que es Caria de Belén Málaga, que se estrena este año con nosotros y en la Virgen viene, como últimamente va a venir la banda de Arunda, que ya lleva 10 años creo que con nosotros. Y bueno, esos son los estrenos que a priori más o menos tenemos seguro. Tenemos entre manos, a ver si puede llegar también algo para el techo de palio, que no sabemos si llegará a tiempo. Y bueno, lo que sí va a salir son los 6 óleos del techo de palio, del proyecto de palio que nos hizo Alejandro Marín, y lo que es los óleos del techo de palio este año, si Dios quiere, se van a estrenar. La verdad que sí, que en temas de hermanos, del 640 que estábamos antes de empezar ahora con todas estas actividades, creo que vamos ya por 510, una cosa así, ha subido bastante. El tema de costalero, tanto para la salud, que es la juventud cofra de nuestra hermandad, como bien sabéis salimos el viernes de Dolores con la hermandad de la Angustia acompañando al cautivo. También tienen casi dos cuadrillas los niños, en el del señor tenemos también unos 74 costaleros de 45 que calzan, y en la virgen pues también tenemos un número importante de costaleros que relevo que no llega a dos cuadrillas, pero casi casi también. La intención es que la casa de hermandad esté viva, porque es una casa de hermandad donde se tiene que convivir, y nos gusta tener siempre la puerta abierta, que eso lo veréis cada vez que pasáis por allí, y como tú has dicho, pues mucha juventud. El año pasado recuerdo que allí todos los días, ahora que ya empiezan estas dos semanas, teníamos comida a mediodía, por la noche, venían tres y cuatro motos de las pizzerías allí a traernos, y la verdad que muy contento, muy orgulloso de que la gente sienta la hermandad como suya y que se acerquen muchos jóvenes a ella. Es una de las veces que a mí más me gusta también, ¿no? Hay gente que le gusta más que salga de día, pero a mí personalmente me gusta que se haga de noche, porque desde dentro vemos un foco que hay en la puerta que alumbra la iglesia y se ve un haz de luz con el incienso, y cuando va saliendo el paso parece que vamos hacia la luz, ¿no? Es una cosa muy bonita que a mí personalmente me gusta. La Santa en Ronda creo que en cierto aspecto al menos no ha pasado por su mejor momento, pero creo que ahora está habiendo como un repunte, veo, noto también otras hermandades y que al fin y al cabo hay alegría en el tema de cuadrillas y demás, veo que la gente se está volcando, las nuevas hermandades veo que se han cambiado el costado, veo que están teniendo sus cuadrillas, al final eso es bueno, ¿no? Porque la hermandad de Ronda creo que debe de crecer en conjunto, pues de nada sirve tener un día muy bueno y que otros días a lo mejor no se vean al menos más apurados, y creo que eso es bueno y bonito, porque creo que la hermandad de Ronda, la Semana Santa de Ronda, perdón, tiene que seguir esa línea, tiene que crecer, que la gente joven se haga partícipe, que vaya asumiendo responsabilidades, que se le den también responsabilidades, y creo que esa es la línea que hay que seguir. Sí, pero cada uno debajo del paso tiene una función, los costeros, los pateros, los fijadores, tienes que tener idea de por qué uno va ahí, otro no, todos son imprescindibles, eso sí, y todos los sitios son importantes, tanto el que va de corriente como el que va de costero, todos los sitios son importantes porque todos ayudan y todos meten el cuello, ¿no? Pero una vez que tú ya has realizado ese trabajo anterior de tener la cuadrilla bien formada, bien igualada, que es muy importante, los palos a su altura, que aquí no, por desgracia no podemos decir, es todo el que sea de esta altura sirve y el que no, no. Aquí hay que adaptar las trabajaderas, hay que moverlas bien, hay que tener los pasos bien igualados, bien calzados, para que no vaya el paso levantado adelante y atrás caído, en fin, son muchos aspectos los que tienes que cuidar y esto lleva un tiempo y cuando ya con el tiempo tienes la cuadrilla ya formada y bien, ya es cada vez más fácil, aunque los nervios y todo siempre están en ese día, ¿no? Y tenerlo todo muy medido, tú tienes que saber, un capata tiene que saber cuando dice pararse ahí, el paso del tiempo que tiene de reacción, si para antes, si para más después, cuando tú tengas que pedir una maniobra rápida, urgente o lo que sea y después echar los costeros a tierra por parejo, que el paso vaya bien siempre con el izquierdo, son muchos aspectos que tienes que ir haciéndolo en el previo trabajo que tienes para los ensayos, después una vez ya que eso lo tienes ya controlado y mascado como el que dice, ya luego es más fácil. El tiempo previsto para mañana en la serrania de Ronda es de cielos nubosos, las temperaturas se mantienen y la máxima será de 17 grados y la mínima de 8. El viento soplará a una velocidad de 18 km hora y la humedad relativa del aire es del 66%. Ya saben que pueden seguirnos en 101televisión, 101tv.es y redes sociales. Después de agotar las entradas en los principales escenarios de toda Europa y continuar haciéndolo en su actual etapa, Laura Pausini anuncia nuevas fechas de su gira mundial 2023-2024. Málaga será una de las dos únicas fechas de la artista italiana en España. Una de las voces más reconocidas en el panorama internacional, vuelve de la mano de Grupo Mundo para tener una cita en Málaga el próximo 5 de diciembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Un concierto muy esperado con el que hoy nos despedimos por hoy. Gracias, hasta mañana. Puede ser que estemos destrozados con nuestras discusiones por no tener sobre las cosas siempre las mismas opiniones. A veces no es tan fácil predecirlo y no pisar el freno frente a un peligro inminente. Bebernos el veneno constantemente dando A quien no te demostrará cuánto lo vales El amor propio es la única prueba Que truene o que llueva Tú no te muevas No puedo dar yo siempre el primer paso Si delante hay un abismo Porque es como sentirse teniendo el mar por dentro Tú nunca concedes una tregua Es más fácil que una piedra Se convierta en pluma Voy a dar el primer paso en la luna O dar el primer paso en la luna O dar el primer paso en la luna Es casi una ecuación de primer grado Y el resultado Son cosas tan elementales Y no cuestiones personales Es evidente no querer hablarlo Pero al llegar a un cruce Hay también otro camino Ahora elige tu destino Constantemente dando A quien no te demostrará Cuánto lo vales No puedo dar yo siempre el primer paso Si delante hay un abismo Porque es como sentirse teniendo el mar por dentro